Bienvenidos chicos y chicas, perros y que trascentes extraterrestres al canal GamerMissionTV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Battlefield 1. Voy a echar una partidita en el frente, por lo que estoy viendo está cargando a Mienz. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a ir con el Noshin Magan, el de Infanterie, creo que es el que tengo, de las armas nuevas que me he sacado. Ahora que le estamos dando un poquito más de caña ya que hemos podido acabar la campaña de Destiny. Así que, bueno, vamos a ver si hacemos algunas bajas. También estoy intentando hacerme asaltar las puertas, las ventajas que han metido en el DLC ruso en el nombre del Zar o del Tassar. Bueno, pues lo típico. A mí ya sabéis que el inglés no es lo mío. En otro lugar, cinco banderas en conquista. Me quedan tres. Y como salto, cargan una mañaneta sobre cinco amigos diferentes. Me quedan tres también. Ah, bueno, ya lo haremos. No me apetece ir de Sniper, está en una partida tranquilita de Sniper, mientras reventar a la peña. La tenemos ahí, Battle Pack. Vamos a comprar un Battle Pack superior. Y vamos a abrirlo y a ver lo que nos suelta el colega. Guay, guay. Aspectos para el modelo. 1886. Añadir el inventario. Guay. Y un aumento de XP de patrulla que vamos a descartar. Unir esta partida, sí. Vamos para allá. Bueno, esta patrulla mismo. Y aquí, vamos a ver si lo tenemos. No sé, un magam. Las metálicas de radio. Bien, aumento por dos. Y bayoneta ahí. No tengo nada más, pero no sé, nada más. El revólver de vadeo, avestamiento y las trampas que me estoy haciendo en la misión de mata 15 enemigos con la bomba de trampa de alta potencia incendiaria. Sí, vamos a ir y vamos a cambiar aquí. Daga de Cossaco. Vamos a probar esta daga. Y como no tengo nada, pues nada, por el evitamiento corto, pues no lo tengo, pues nada, aquí no nos equipamos con nada, vamos para allá. Bueno, no me gusta la recarga que tiene este rifle, pero bueno, ese debía estar muy tocadito y avanzamos, ahí tenemos otro. No me gusta porque simplemente cuando estás apuntando, pues hace una animación muy extraña, muy rara, de, madre mía, qué rara, un cerrojo, es muy grande. Cosillas así. Bueno, se hacen retroceder. ¡Sómate, osómate! A tirar a la mangalilla ahí. Y vamos a poner la trampita por aquí, a ver si que hacemos algo en un incauto. Ahí tenemos uno, una larga. Qué mal he disparado. Se va al suelo. Bueno, vamos a salir de esta cobertura. Se ha estado bien hasta que nos han visto. Vamos a buscar un poquito la media distancia. No me voy a arriesgar mucho, no me voy a jugar. No me parece un rifle muy agresivo. Tarda mucho en recargar y al tirar de palanca. La prueba suelta allí. Ahí tenemos gente de arriba, ya me están disparando. Bueno, vamos a escondernos un poquito. Y bueno, esta tiene pinta de que nos hacen retroceder. Tiene pinta de que no vamos a hacer mucho. Tiene pinta de que no vamos a hacer nada. Y bueno, vamos a capturar la zona. Bueno, por allí vamos a estar cubriendo. Se llama un Hick, se tiró al suelo el compañero. Y bueno, a ver, asómate. Asómate, que sé que estás ahí. Ve tu rifle, asómate. Vamos a intentarlo. Nos hacen retroceder. Bueno. Vamos a ir a por un poquito de munición aquí. Vamos a movernos un poco. Esto parece que va a ser corto y es lo que estamos jugando un poquito más defensivos. Bueno, estaba tocadito. Venga, vamos. Vamos a recuperar las bengalas. Vamos a tirar una bengalita por aquí. Vamos a tirarla ahí. Y en esta casa, como se suele meter mucho... Oh, no tengo. No he pillado las de alta potencia. Bueno, ahí vamos a tirar la otra bengala por aquí atrás. Ahí está. Está mirando por detrás. Tiene el incendiar y allí a la esquina. Y vamos a salir por aquí. Ahí me granada está haciendo pupita o la incendiaria. Te vas al suelo. Dependiendo largas. Me acaban de ver. Me he jugado. He intentado tirar el tiro a la cabeza, pero bueno. Me han reventado. Carabina. Este que rifle es. Peretil y Vitalia. Hostia. Este rifle no sé cuál es. Va a ser algún rifle. Un malón. Ah, alta potencia por aquí. Se la pone. A ver si la pone ya de una vez. A ver si estás apuntando a esa recarga que te hace ahí. Ah, tirar que veo allí el fondo. Uf, ¿dónde estaban? A mí que era una incendiaria. He hecho pupa. Es muy lento. No es un rifle muy agresivo. Este rifle no sirve para ir a... Aunque ponga infantería o carabina. Creo que por infantería. Dejadme ver. Infantería. Si no, no os creáis. No es un rifle muy agresivo para ir al contacto. Es muy lento. Es muy lento. Ah, tenemos gente aquí. Vamos a tener una incendiaria de delante. Y alguno malo. O sea que nos echamos que. Tirar la otra vengala aquí. Ahí va a tener los dos puntos cubiertos. Lo voy a dar un poquito de munición. Ya que vemos que para aquí no viene nadie. Es raro, el rifle es raro. Tirar el gas. Vamos hasta aquí. No me dejan hacer mi función. Un tanque ahí. Estamos muertos. Uf, parecía que estaba muerto. La gran estaba por fuera. Ha tirado la granadita ahí incendiaria. Ahí está. Hemos pillado chicha. Hemos pillado chicha. Hemos pillado chicha. Oh, ¿qué ha pasado? Oh, ese ataque en área que tiene el tanque. Oh, tiene que haberme alejado más. Me he emocionado. He pillado chicha y me he mencionado. Vamos ahí. Estamos ahí aguantando. Mi patrulla está toda muerta. No la quitan. Bueno. Se lucha, se hace lo que se puede. Dame un vehículo. Bueno, pues ya veis. Vamos a tirar el bengala ahí. Vemos que no hay nadie. A ver, están en el fondo. No los veo. Vamos a ponerla de alta potencia por aquí. Uf. Me la han destruido. Me han cazado. Bueno, yo también he cazado chichita. Yo también he pillado chichita. No, la quitan, no la quitan. No, no se van a hacer. Me ha tirado por aquí, va a echar una mano y nos tiramos. Y cómo van a venir por aquí, pues bueno, una trampita por aquí. Antes de tirar un morterito. Solicitando coordenadas y vamos a ver si alguno muere con el ataque de morteros. Coordinadas enemigas se han enviado a nuestros martilleros. Hemos pillado chicha ahí con el mortero, ¿eh? Pilla chicha. Ha sido mucha, pero hemos pillado chicha. Muy bien, se ha quedado de trampa ahí. Qué malo que soy, por Dios. Qué malo que soy. No mal que estaba tocado. Vamos, pasillo largo. Venga, esa bengalilla. Venga, la bengala. Gracias, compañero. Gracias por participar. Haber disparado antes. He intentado apuñalarme. No sé qué has querido hacer. Al final, pues bueno, venías tocadito y yo te he matado. Vamos, pasillo. Vale, lo hemos visto. Hay otro. No tengo bengalas. Estamos aguantando, estamos aguantando. Vale. Voy a intentar cuidar el ataque de mortero. Vale, ya está pillando el colega, vamos. Necesitaría un poco de munición. Bueno, no sé si nos está dando mal la partida con el Nussing Magan, pero no es un rifle de mi agrado. Voy, yo esperaba otra cosa de este Nussing Magan y lo veo muy lento. No lo veo tan agresivo. Ahora me saqué el otro lo probaré. Seguro que será con mira o con algo más. Y bueno, intentaremos. No estoy disfrutando nada de este Nussing Magan. No me gusta el de infantería. Este rojo le hace y lo convierte en una cosa muy lenta, muy rara, muy extraña. Así recargamos la de alta potencia. Ahí la tenemos, venga, vamos. Vamos a tirar ya una bengaleta ahí. Vamos a entrar. Ya estamos ahí todos marcaditos. Bueno, vamos a entrar. ¡Uf! ¡Me crujean! Estaba ahí y no lo había visto, tío. Increíble. Captura el objetivo alfa. Bueno, hemos hecho respawn aquí con el compañero. Vamos a poner la trampa aquí. La he puesto demasiado alta, pero bueno. Creo que desde aquí se puede capturar. Sí, podemos capturar y a ver si podemos pillar alguno. No tenemos muy buen ángulo, pero bueno. El ángulo de allí arriba lo tenemos. Bueno, están ahí al fondo. Vamos a intentar. Pero una posición bastante lejada puede estar la escanita. Lo vamos a hacer estirar la bengala aquí. Para los que nos vienen por detrás. Eh, que los tengo detrás. Fallado todas con el revólver. Ahora nos vamos a mover un poquito. Y vamos a ser nosotros los que jueguen a entrarles por detrás a ellos. El jugador estaba por aquí. Están esperando. Salta, compañero. No tengo más bengalas. Y hay un tanque allí. Hay peña aquí adelante. Así que ponerme la P08. El enemigo alcanzado. Los tenemos por detrás. Tenía la... Lo sabía. Están de que detrás. Ah, tío. Qué malo. Estamos luchando por los objetivos. Estamos luchando ahí. Bueno, hemos defendido bastante bien las bombas. Pero bueno. Llegas o no llegas, compañero. Muchísimas gracias. Quería que enviarme la pistola. Pero bueno. El revólver... No, no sé. Bueno, ahí vamos. ¡Oh! ¡Dinamita! Conví de casi 6 metros, pero no parece que no tiene para venir. No, está ahí. Llega, llega, no llega. No, se lo han cargado. Así también voy a cambiar la pistola. Esta pistola me gustó mucho la última vez que la probé. Oh, nos han hecho retroceder. Bueno. La hemos intentado. ¿Te han pedido el ataque de mortero? Tiene pinta de que sí. ¡No! Llenamos un tanque allí. Estamos jodidos. Simplemente vamos a perder la partida. Estamos bastante jodidos. Bueno, yo he marcado el tanque. Dios, lo que ha hecho ahí el colega. Creía que lo había matado con el primer tiro del rifle. Creía que lo había matado, pero resulta que creo que ha sido la bomba trampada. El tío va sobradito arrastrándose por ahí. Va muy sobradito arrastrándose. Jugadores que pueden hacer cosas que otros jugadores no pueden hacer porque tienen servidor más cerca. Esta cosa. Está complicada. Ya no voy ni a avanzar. Voy a hacer estirar una vengala para llevarse a caso. Vale, hemos desactivado, he estado bien. Parece que la vengala ha ayudado. Vamos a tirar otra vengala. Vamos a solicitar un ataque de mortero a ver si nos da tiempo. Y vendría divino. Enemigo alcanzado. Siete solo. Oh, me han cazado. Yo no lo sé. Siempre me mata alguien que ya está muerto. Bueno, por ahora estamos escapando. Voy a recargar las vengalas, a ver si hay munición aquí. La compañera deja de munición. La de alta potencia. Vale, vamos. Está cayendo el puro infierno, eh. No veo la puerta. Necesito ver la puerta. No me lo puedo probar un tiro de suerte. Vamos a seguir un poquito más por la derecha. Intentar defendernos para pillar el ángulo largo. Tirar vengala ahí. Y... Incendiaria. Ahí. No es buena idea. Vamos a ir por aquí. Puff. Así que... He visto dónde está la esquina, dónde está mi cadáver. Aunque sea un metro más atrás, ya está creo medio protegido por la esquina. Dicen que iban a quitar la muerte fantasma, pero yo no veo muerte fantasma. Prefiero los vídeos de Call of Duty, aunque me engañen. Las muertes de Call of Duty, que por lo menos me enseñan quién me ha matado y de dónde. Bueno, vamos a defenderlo otra vez al... Quedan 18 minutos aún. Que vamos para allá. Oh, ya me están dando. Guay. Muy bien. Mientras muerto con la mini... Perdón, con la... Con la bengala. Viene por mí. No sé dónde estoy. Salta, por favor. Ah, me como todo el fuego que hay por todos los lados. Me lo como todo, por todos los lados que había. Me he comido todo el fuego. No podía haber más fuego, tío. Me lo he comido todo. Estoy viendo que la pistola esa tampoco hace su trabajo. Vamos. Uy, agüita, papi. Bien, hemos cazado a alguien. Vale, bravo. Me queda de mortuero curioso. Defender por detrás de la carga. Mierda Tío, por favor, ¿en qué ángulo? Sin comentarios Ah, vale, que... Que me había matado Madre mía Sin comentarios Qué malo que soy, tío Y la monta Y se está quemando el colega y la monta Che, tu Federot me ha matado a través de la carga Es un poquito falso Battlefield No es tan falso como otros juegos, pero es falso, tío Bueno, nos llevamos una derrota Espero que os haya gustado, chicos Ya sabéis, este vídeo ha sido una partida entretenida Bueno, pues la hemos luchado, la hemos intentado El equipo contrario, bueno, pues ha tenido más suerte No sé, no se lo vamos a achacar Simplemente lo vamos a achacar A que ha luchado más A que ha jugado mejor Y que se lo ha llevado Bueno, vamos a ver las estadísticas Ahí tenemos a los pros de la partida A los que mejor lo han hecho Ahí tenéis el bug del jugador de Furios con la falda alemana Siendo inglés, pero bueno, eso ya lleva tiempo eso Y bueno, aquí estos son lo que he hecho Nivel 50, bueno, eso ya hace tiempo que lo tengo Y bueno, el siguiente rango, cuánto me queda para subir y eso Los destacados, bueno, por los nombres de aquí de esos emblemes De los destacados de la partida Los que acabéis de ver Y bueno, mi partida como explorador Más en una partida normal y corriente Normal y corriente Vamos a dejarla en normal y corriente Y bueno, aquí he quedado esto de mi equipo Y bueno, no está mal Es esto de mi equipo Y es lo que hay Bueno, si no estáis suscritos, suscribiros Ya sabéis, darle a like Que vuestros likes me ayudan un montón A seguir subiendo contenido Tanto de Battlefield como del juego que sea Ya sabéis que me ayudan un montón esos likes Así que ya sabéis, reventad el botón de like Y como siempre digo Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao 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 Chao